Ocho de la mañana, doce minutos, ojo padres de familia a esta información. Miren las cifras de medicina legal, en promedio se pierde cada día en Bogotá tres niños. Uno de los motivos sería la indiferencia ciudadana, según lo comprobó un experimento social. Andrea Restrepo, ¿cómo se realizó este experimento? ¿Los resultados que arrojó? Se trata de un experimento social que se realizó con cámaras privadas en varios puntos de Bogotá de alta afluencia de personas. Miren, durante varios días, niños de tres, cinco y seis años permanecieron solos y desorientados en espacio público. En las imágenes que pueden ver en pantalla se evidencia cómo las personas ignoraban a estos menores de edad, dejando en evidencia esta indiferencia. Un ejercicio simple, pero con resultados contundentes. Nos encontramos con Ivonne Gutiérrez, una de las mamás que participó de este ejercicio. Cuéntanos, Ivonne, ¿qué edad tiene tu hija? Mi hija tiene tres años. ¿Y qué sensación como mamá te dio ver a tu hija caminando expuesta a ciertos peligros en la calle sin tener ningún tipo de atención de parte de otro adulto? Pues es muy preocupante, la verdad. Como mamá es súper angustiante ver a tu hijo entre tanta gente y que nadie le preste atención. Es muy preocupante, la verdad. Bien, muchísimas gracias. Nos encontramos también con el sociólogo Joana Bendaño. Él es de la Universidad Central, coordinador de la Especialización de Gestión de Territorio. Y cuéntanos entonces, ¿a qué se debe esta conducta de los ciudadanos? Bueno, es una apatía social muy general y lo que hemos visto en los últimos años es un incremento progresivo de las cifras. A 2018 teníamos un poco más de 6.000 desaparecidos, en donde uno de cada los cinco desaparecidos son niños en ese rango de edad que estábamos verificando. Bien, muchísimas gracias. Se trata de un estudio del concejal de Bogotá, Jeffer Vegas, apoyado por la Policía de Infancia y Adolescencia. Desde el centro de Bogotá, Andrea Restrepo, Noticias Caracol.